Más en negro, más en negro Más en negro, más en negro Venga, ay, 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 sola, afadada con toda la vida, no valora que el tiempo decida, si la mira aún se mira y pierde el sentido y la salida, exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más, princesa de mis sueños, se ve tan mona, no hay quien me hizo daño pa' darte tan sola, quien quiso tirarte de lugar de toda, corazón inocente de tu mar, la ahora, ay, 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 quiero bailar contigo a manjar todas horas, ay, 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 ven a bailar conmigo tu baile sola, ay, 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 quiero bailar contigo a manjar todas Todas horas, ay, 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 ven a bailar conmigo tu baile sola.